El encuentro de alcaldes sobre refugiados El encuentro de alcaldes Alcaldes de prácticamente todas las ciudades importantes de Europa Y particularmente las del sur de Europa Que están en este momento con un drama tremendo Que tiene que ver con qué actitud adaptar respecto al tema de refugiados Europa está dividida Hay un sector de gobiernos y de alcaldes que rechaza a los refugiados Incluso rechaza también oponerse a la tremenda y sanguinaria guerra Y los bombardeos en Siria Y hay un sector muy importante de alcaldes Que más allá de sus gobiernos centrales Quieren armar una red, digamos, humanitaria De acogida a los refugiados Quieren empezar a denunciar las causas, digamos De la crisis de refugiados De los migrantes que tienen que ver con el hambre Que tienen que ver con la guerra Que tienen que ver con el cambio climático Y estos alcaldes que son de un espectro plural Desde el punto de vista partidario Bueno, se autoconvocaron en red Y estuvieron los alcaldes de Barcelona De Madrid, de París De Milán, de Florencia De Glasgow De Danx De Polonia De Bucarés De un montón de países de Europa Y firmaron un acta Luego de haber socializado su experiencia Durante dos días consecutivos En la cual se comprometieron, digamos, a armar una red De apoyo y acogida a los refugiados Y de lucha por la paz Concretamente para, de alguna manera Terminar con el hambre Y terminar con las situaciones de exclusión Que es la que provoca permanentemente Refugiados económicos Tanto del norte de África Como del Medio Oriente Lo cual significa saldar Las deudas que tiene el norte con el sur Porque muchos de estos problemas Los han ocasionado a los países centrales Entre ellos los europeos Que tienen que ver, digamos, con, bueno El efecto inmandadero El cambio climático La guerra Las prácticas agrícolas salvajes Así que, bueno Ha surgido una red De alguna manera humanitaria Que ha tomado conciencia de este problema Y que ya vienen trabajando De alguna manera Cada uno de estos alcaldes Venían trabajando con O sin apoyo a sus gobiernos centrales Pero dispuestos, digamos A actuar mancomunadamente Con alcaldes de otros países Y, bueno Y el Vaticano Fue, de alguna manera El escenario En el cual se convocó A esta red humanitaria Claro Obviamente bajo la autorización Del Papa Francisco Y con el liderazgo, digamos Del canciller De la Academia Pontificia Marcelo Sánchez Sorondo Y se acaba de hacer un acta El sábado pasado En el cual se da nacimiento A esta red humanitaria Y se anticipo ya Como primicia Que el Papa Francisco Está felicitando Uno por uno A todos los alcaldes Que han participado Del coloquio Y los llama a seguir De alguna manera ¿Cómo es esto, Gustavo? ¿Cómo es esto Que está anunciando? ¿Cómo que el Papa Está comunicando? Contame un poco más Exactamente El Papa va a enviarle cartas A todos los alcaldes Ya están en camino Algunas de ellas En las cuales Desagradece el esfuerzo Por tratar de construir Esta red humanitaria De preocuparse Y de considerar A los refugiados Como hermanos De preocuparse Por la paz Que ha seguido Atentamente el coloquio Que bueno Que lamentablemente Por la intensiva Agenda y actividad Que Francisco tiene No pudo ser posible Que concurriese Pero que siguió De cerca Las actividades Y que además Está agradecido Digamos De que haya Nueva esta red Y los invita Nuevamente A seguir trabajando Y a Digamos A considerar Al Vaticano Como su propia casa He recordado Gustavo Para Muchos que siguen La agenda del Papa La primera visita Que hace fuera Al Vaticano Que fue justamente A la isla de Lampedusa Al sur de Italia ¿Cuál de los testimonios Te parecieron Más conmovedores Justamente De estos Pequeños pueblos Del sud de Europa Ciudades Que están refugiando ¿Qué es lo que Te tocó Más la sensibilidad? Bueno Hubo muchos testimonios Realmente Que fueron conmovedores Pero Particularmente El del alcalde De Lesbos En Grecia Digamos Es tremendo Porque es una situación Totalmente desbordada Digamos Que no tienen Echar los recursos Presupuestarios Básicos Para poder afrontar Una incesante Llegada de refugiados Y aparte La amenaza Al gobierno turco De De alguna manera Arrojarle Digamos Directamente A los refugiados Que tiene Turquía Sobre la isla de Lesbos Sobre la isla de Lesbos Gustavo Cuando se habla De cantidad de refugiados O sea Inmigrantes Como Por ejemplo En la Argentina En Parque Avellaneda La colectividad boliviana Ingresando Por vía de la trata Para los talleres En el caso de Europa Estas redes de trata Operan ¿Cuánta cantidad de gente Llega por diario? Para darnos una dimensión De cuánta gente Estamos hablando Que se está trasladando A Legos Por ejemplo A la isla de Grecia No, no La verdad que Acá hay dos temas Digamos Por un lado Vos tenés Los refugiados Que vienen directamente De los bombarderos De Siria Y de Libia Por otro lado Tenés los refugiados O de alguna manera Migrantes Que se trasladan Por desesperación económica Por situaciones de la bruna Que en el norte de África Es como que están Entremezclados Los dos temas Y esto supera Varios cientos de miles ¿Sí? Hay de alguna manera Cierta estadística Que habla de 176 mil Este Refugiados Digamos Que formalmente Han sido Acogidos En distintas alcaldías Pero Esto no registra La cifra informal Que es infinitamente Más grande ¿No? O sea de Cuando no hay Corredores humanitarios El traslado De alguna manera De los refugiados De los migrantes Lo aprovechan La propia mafia Que ya sabemos Que se dedican Y explota la vulnerabilidad De las personas Para situaciones De trata De tráfico De trabajo esclavo De tráfico de órganos Bueno Todos estos horrores De alguna manera Que están creciendo En Europa Justamente por falta De redes humanitarios Y corredores humanitarios Que digamos Se hagan responsables De esta situación Gustavo ¿Qué serían Los corredores humanitarios? Digo para entender ¿Qué? Facilitar de documentación Darles residencia Considerarlos ciudadanos Los corredores humanitarios Básicamente Significa que Los refugiados Sean recibidos Como hermanos En total igualdad De derechos Con respecto a los nativos En lo que tiene que ver Digamos Con el acceso al trabajo A la salud A la educación A la documentación Básicamente Establecer un protocolo Digamos General En la cual Digamos Este Parecido al que dice El preámbulo De la constitución argentina Que plantea Que son hombres libres Todos los que pisen El estado argentino Bueno De alguna manera Darle Otorgarle igualdad De derechos A todos aquellos refugiados O migrantes Por desesperación económica En el territorio europeo Mientras Se trabaja En convenios bilaterales Y descentralizados Pero eficaces Y prácticos Para tratar de igualar La situación O mejorar Mejor dicho La situación económica De muchos países De muchos países De África Que están En situaciones Desesperantes Y además Para tratar De frenar Obviamente Esta guerra Imperialista Que es sobre Siria Que es la que está Provocando De alguna manera Una ola de refugiados Digamos Permanentemente O sea La lucha por la paz La lucha por saldar La deuda al norte Con el sur Y mientras tanto General Corredores Humanitarios Y ciudad de refugio Son dos cosas Que van simultáneamente Combinadas Una de las medidas Fuertes Por lo menos Que recuerdo Del documento Es que Esta crisis Justamente De millones Desplazados Se hablaba De 65 millones Desplazados Se financie Con los fondos De los paraísos fiscales Contanos vos Que estuviste En la cocina De ese documento Con los alcaldes Esto es Altamente impactante Y ahí se entiende Por qué Los medios De comunicación Masivos No están difundiendo Lo que fue Este coloquio Porque 80 alcaldes Digan que esto Es lo que hay que hacer Es fuerte No, así Aparte no hace más Que rectificar Lo que Francisco Había dicho Una semana antes En el coloquio De narcotráfico En el cual También habló De que A los narcotraficantes De alguna manera Si se los quiere Encontrar Hay que romper Los secretos bancarios Y entrar en los paraísos fiscales También De alguna manera Forma parte De la línea Que Francisco Viene denunciando De estos ladrones De guante blanco Digamos Que se ocultan Detrás de los secretos bancarios Y que en realidad Han amasado su dinero En base a la sangre Y en base a A la explotación atroz Y en base a A efectos que son Devastadores para el planeta Gustavo Y el capítulo argentino Además de tenerte a vos Tenías al lado Se vio en la foto En las imágenes En las transmisiones En vivo acá De Buenos Aires Al gobernador Se ha inaugurado Cristina Fernández De Kirchner Mediante el cual Si familiares directos De la comunidad Siria Acogían A refugiados Inmediatamente Se les daba De alguna manera La argumentación Derechos en Argentina Ahora parece que el macrismo De los 3.000 De los 3.000 que se comprometió Estaba descontando Los mil y pico Que ya habían ingresado Y además un disparate Que propuso la ministra Patricia Burley Que está en los medios En lo cual A partir de las declaraciones Tecnófobas Y racistas De Pichetto En las cuales dijo Que era peligroso Que había que tener cuidado Que no había que Comprarse un problema Ustedes pueden googlear Y pueden encontrar En varios artículos Que hace algunas semanas El Ministerio de Seguridad Empezó a Pergueñar La idea De armar Una oficina En el Líbano Con participación Del Ministerio de Seguridad Y con participación De la SIDE De la AFI En la cual Se chequee Cuáles serían Los sirios Que serían Acogidos En la Argentina O sea Se chequee Que no tiene antecedentes Terroristas Es decir Lo inverso A lo que establece El derecho Acá De alguna manera Parece que Para la gente De Patricia Burlitt Todos los sirios Son terroristas Hasta que demuestren Al contrario Cuando en realidad Muchos alcaldes Explicaron muy claramente Que cuando a los refugiados Se les da plenos derechos Lo mismo que a los migrantes Económicos Y se desintegra Plenamente Sin discriminación A la comunidad Y respetando Su propia identidad Y cultura Ellos mismos Protegen a la comunidad De cualquier Digamos Individuo Digamos Que pueda estar Por fuera de la ley O sea El criterio Es exactamente Al revés Es garantizar Una plena acogida Y ese es el anticuerpo Más exitoso Digamos Para evitar De alguna manera Que dentro de Mucha gente Digamos Que necesita refugio Entre en algunos Malhechores Ahora El criterio Que propone Pichete Que de alguna manera Se hace eco Del Ministerio De Seguridad Y la FIDE Que es un disparate Es empezar A revisar Uno por uno Legasco de Sirio Como si se tratara De alguna manera De toda una nación Terrorista Un discurso Que está muy a tono Con el complejo Militar industrial Y que no tiene nada Que ver Con la promesa Que había hecho La canteche Germán Corra Hay que recordar Que el gobernador De San Luis No vino No fue invitado En primera instancia Sino que fue invitado Porque tenía que venir Alguien de Poder Ejecutivo De algún Poder Ejecutivo De la Argentina Que estuviera dispuesto A llevar adelante El compromiso práctico De acogerse A refugiados Concretamente De esta invitación Fue cursada Horacio Rodríguez Larreta También fue cursada María Eugenia Vidal Ambos se excusaron De que no podían venir Uno por problemas Creo que Personal Y otro por problemas De actividades Porque se cumplió Un año De la victoria En la gobernación De María Eugenia Vidal Bueno, lo cierto Es que Se invitó Concretamente A los gobernadores De oficialismo En primer lugar Para que vinieran A este coloquio Y lamentablemente No pudieron venir Y sabíamos Que el gobernador De San Luis Tenía intención De alguna manera De tomar medidas prácticas Respecto a este tema Así que bueno En este contexto Fue invitado Y anunció Que claramente Va a cumplir Con su compromiso De ocupar De ocuparse Digamos Personalmente De acoger A los refugiados Sirios que quieran Venir a nuestra patria Y que estén En estas situaciones Que te describía Que lástima Que el gobierno nacional Ha rechazado Esa invitación Estuvo en realidad Estuvo en otros países Haciendo otra actividad Justamente cuando Se desarrolló El coloquio Pero bueno Una lástima Y bueno Fue un gobernador Que en concreto Hasta dijo Que iba a pagar El viaje De los refugiados Sí, sí, sí Así es Y que iba a tratar Y bueno Y recordó De alguna manera Lo que planteaba Nuestra tradición Digamos De acogida Migrantes Plena Y con igualdad De derechos Lo que recuerda El plan bueno De nuestra constitución Y se comprometió Digamos A tomar medidas prácticas Al respecto Esperemos que Que esto sea así Y bueno Y la verdad que No sé si llamarlo rechazo Pero lo cierto Que no tuvieron Demasiado interés Y esto Es concreto En participar De este coloquio Sí estuvo El embajador Entre las tantas sedes Firter Pero estuvo solamente Dos horas a la mañana Del primer día Y después no se quedó A participar De Al resto Digamos Del desarrollo Del coloquio Estamos hablando De un coloquio Donde estaban Los alcaldes de París De Milán De Florencia De Roma De Barcelona De Turín De Zurich Pero debe ser Debe ser que va En el sentido De esto que vos Anunciabas antes Que en primera medida Habían dicho que sí A los 3.000 refugiados Y después Salió Patricia Burley Como que hay un cambio Un viraje A ese primer posicionamiento De que me acuerdo Que se dio En el contexto De La foto de febrero La primera reunión De Macri Presidente Con Mergolio Papa Donde Quedó muy herido El gobierno De ese recibimiento Y después En sintonía De querer acercarse Que habla De estos 3.000 refugiados Como un gesto De proximidad Al Papa Francisco Pero esto De no haber estado presente Este viernes Y sábado En el coloquio De refugiados Me parece Vuelve a marcar Una distancia Del propio Papa Y en este balance Del año Donde sale De caer muy bien Digamos A menos En ese país Y que ha destruido Ciudades enteras ¿No? Gustavo Y en el En el contexto Este De 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 de